¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a empezar! ¡Gracias! ¡Exección! ¡Está bien! ¡A ver está cansado! ¿El otro? ¡Ay! Ahí. Ahí. Che ese es frío, no te quita ver como rápido. Ahí. Ahora, ahora. Ahora ya va cuando voy a por ahí ahora. Ahora Ya está, ya ha perdido No, lo que ha saltado ha sido suyo No, no se mueve nadie Está estático, no ataca Vamos Ahora me llamará el mismo Yo creo que ahora aguanta al principio Mira, está viendo que al minuto está reventado Pero ese es el vello más culturento, ¿no? Sí El vello más culturento, ¿no? El malto Acaba con piernas, hombre Ahí Ya va uno que gana Ahí Ahí